Con amores la mi madre, con amores me dormí, así dormida soñaba, al ojo el corazón velaba, que el amor me consolaba, con mi espén que merecí. Adormecerme el favor, que el amor me dio con amor, que el Dios descansó mi dolor, la fui con quien le serví. Con amores la mi madre, con amores me dormí. Con amores la mi madre, con amores me dormí.